¡Ay! Desde Argentina, la pachanga del sur, con amor, y te pillaron Te estoy vigila cunando, desde hace tiempo cunar Que vengo sopecha cunando, de que usted me está engañacunando Con el polis y cunauta de la esquina, de la esquina, que a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los cunecos que me han tirado hacia el agua Y ahora te ves descubierta, y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta, y se te ha olvidado nadar ¡Gosa y gosa! ¡Con sabor! Tapillao, pilao, pilao, te han pescao, pescao, pescao Tapillao, pilao, pilao, te han pescao, pescao, pescao Tapillao, detrás del estadio, tapillao, en el mar del río Tapillao, detrás de un auto, tapillao, en la costanera Tapillao, porque yo te vi, tapillao, en el ascensor Tapillao, en la plaza Italia, tapillao, con el cabezón ¡Ey! ¡Con amor! Y como lo goza, Kiko Delgado ¡Así maestro! ¡Así maestro! ¡Para Santiago y Tucumán, con mucho cariño! Te soy vigila, cunando, desde hace tiempo, cuna Que vengo sospecha, cunando, de que usted me está engañacunando Con el policía, cunauta, de la esquina De la esquina, a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los acunecos que me han tirado hacia el agua Y ahora te ves descubierta, y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta, y se te ha olvidado nadar ¡Así! ¡Sabor! Tapillao, pillao, pillao, y han pescao, pescao, pescao Tapillao, pillao, pillao, y han pescao, pescao, pescao Tapillao, detrás del estadio Tapillao, en el mar y el río Tapillao, detrás de un auto Tapillao, en la costanera Tapillao, porque yo te vi Tapillao, en el ascensor Tapillao, en el barrio Mitre Tapillao, con el cabezón ¡Ja, ja! ¡Y te pillaron! ¡Y nos vamos! ¡Con este tremendo sabor! ¡Así!